Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional en la Lucha contra la Violencia de Género, tenemos que recordar que, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de cada tres mujeres sufre abuso sexual. Y se estima que 50 mujeres son asesinadas a la semana víctima de la violencia de género. Esta es la cruel realidad, la máxima demostración de la violencia que sufren las mujeres. Una clara violación de sus derechos humanos. La punta de un iceberg que esconde malos tratos, agresiones sexuales, ciberviolencia, violación de los derechos sexuales y reproductivos. Pero hoy también, este 25 de noviembre, es el momento de recordar que tenemos en nuestras manos, por primera vez en la historia, la primera directiva a nivel europeo para poder luchar contra esta lacra. Nos hubiera gustado que esta directiva fuera más ambiciosa, sobre todo que se sustentara en una base jurídica sólida, que hubiera sido incluir la violencia de género en el artículo 83 del tratado, para considerarlo un eurocrimen. No ha sido así, pero no obstante, esta directiva nos va a proporcionar estándares mínimos de protección a todas las víctimas en la Unión Europea. Protección y prevención de la violencia. Y también, que no haya ningún espacio de impunidad en la Unión Europea para los autores de estos horribles crímenes. Por eso, hoy tenemos que recordar que en nombre de las víctimas, en nombre de sus familias, en nombre de sus hijos y de sus hijas condenados a vivir sin su madre, y también en defensa de nuestras democracias, que no pueden permanecer impasibles ante el horror de estos crímenes contra mujeres y niñas, tenemos que seguir luchando y tenemos que sacar esta directiva antes de que acabe esta legislatura. Gracias.